San Mateo 15 Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, sea condenado a muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Son hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros estáis faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, no contamina al hombre. La pasada terminamos el capítulo 14, donde último salía que Jesús sanaba a la gente de Genesaret, y que la gente por lo menos quería tocar su manto. Y también les había dado algunas revelaciones acerca de, nosotros podemos entender que Mateo, después de al escribir, nos está queriendo hacer entender lo que Dios va a hacer, lo que Jesús iba a hacer en el futuro. Luego cuando explica sobre la alimentación de los cinco mil, de los cinco panes de cebada, dos peces, y también cuando él anda sobre el mar, el mar representando a las naciones, y sus discípulos casi se hunden entre las naciones. Y claro, él les iba a enviar a sus discípulos a las naciones, pero ellos iban a tener mucha persecución. Pero si confiaban en él, ellos iban a poder pasar, caminar entre las naciones. Por eso Jesús aparece caminando sobre el mar, y ahí Pedro le dice, si eres tú ya, manda que yo vaya delante de ti. Y ven, le dice. Y él empieza a caminar, empieza a dar los primeros pasos. Eso ya es importante o no. Vos no importa cuánto tiempo caminaste en el agua, pero si diste el primer paso, ya es suficiente. Yo no. Él empieza a dar los primeros pasos, y después, ¿qué ocurre? Empieza la tormenta a ser más fuerte, y él, en vez de concentrarse en Jesús, se concentra en la tormenta, y se hunde. ¿Qué significa esto? Que aunque vos estás caminando fuertemente contra el sistema, el sistema va a ser más fuerte, te va a apretar más, y vos vas a empezar a descuidar tu corazón de la palabra de Dios, y te vas a hundir. Por eso le dijo, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Así habíamos visto la vez pasada. Bueno, ahora vamos a entrar en el capítulo 15, y aquí algo muy importante. Habíamos dicho que a partir del capítulo 15, ya Jesús, Yeshua va a empezar a desenmascarar la falsa doctrina. Es importante desenmascarar la falsa doctrina. La gente no quiere muchas veces que toquemos estos temas porque le lastima, le hiere, porque tiene su creencia, tiene su manera de pensar. Pero es importante, Yeshua va a empezar a demostrarle a las personas que lo que los fariseos y los saduceos y los líderes religiosos de esa época estaban enseñando era totalmente falso. Eso, fíjense, si después de tantos años que uno está aprendiendo una corriente, un mensaje, un estilo de enseñanza, se da cuenta que era todo falso, es como que te golpea y te hiero. Eso es lo que pasa hoy en día con muchas personas. Que no podía aceptar que todo lo que creíste, tal vez toda la vida durante muchos años, había sido equivocado, estaba todo mal. Inclusive la gente dice, entonces, ¿qué es lo que vamos a creer? Entonces todo, pero Jesús va a venir acá a enseñarnos ese punto. Y fíjense que para tocar este tema, antes pasó muchas cosas. Antes primero les llamó al retorno a la Escritura. Cuando decía, el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creen el Evangelio. Primero regresen. Entonces, ni siquiera les habló de doctrina falsa, ni de errores, nada. Simplemente regresen a la palabra. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que nos lo tenemos que hacer a llevar el mensaje, si somos discípulos de Jesús, es enseñar a la gente, miren, ustedes quieren aprender de Dios, regresen a la Escritura. Vuelvan a creer lo que dice la Biblia. Eso es primordial. Y después él empezó a hacer milagros, señales, empezó a predicar con autoridad, dice en la Biblia. En la sinagoga predicaba con autoridad. Quiere decir que demostraba que lo que estaba escrito en la palabra era su predicación. No era doctrina de hombre ni enseñanza de hombre. Por eso la gente decía y se admiraba, este predica como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos predicaban de acuerdo a la denominación que pertenecían, de acuerdo a la corriente que pertenecían, de acuerdo a la enseñanza que tuvieron. No se basaban netamente en la Escritura. Usaban la Escritura, pero basándose, bueno, esto sacábamos de tal rabino, de tal escuela, de tal, así. No tenían una autoridad. No sé si entienden lo que significa eso. No hablaban como esto dice la Biblia, esto está escrito. Ellos en aquella época, era inclusive prohibido decir, la Biblia dice así. Nosotros hoy en día decimos fácilmente, pero era prohibido. Por eso es que le preguntaron, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Le decía, ¿quién es tu escuela? ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu anciano, tu rabino? Bueno, Jesús empezó así. Y entonces después hizo milagro, después ya cuando estaba el corazón endurecido, ¿qué hizo Yeshua? Les mostró, les habló en parábolas para que les haga pensar. Y así vimos lo que pasó. Ahora el capítulo 15, ¿cómo arranca? Y fíjense, versículo 1. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos. Esta palabra es muy importante porque había un grupo determinado que estaba en contra totalmente de Jesús. No es que todos los fariseos y escribas odiaban a Jesús. Había un grupo determinado y generalmente el grupo que se opone a la enseñanza pura y verdadera es el que lucra de esta enseñanza. El que tiene muchas cosas que perder. El que si se le desenmascara, va a perder su posición o su jerarquía. Entonces estos sí o sí tienen que tratar de ensuciar a la persona que estaba predicando la palabra. Buscan la manera. Están diciendo, ay no, esto vamos a... porque nos va a arruinar el negocio. Por eso no eran todos, era cierto grupo. Fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué? Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que le van a cuestionar? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? De los ancianos. Porque no se lavan las manos cuando comen pandis. ¿Qué le están reclamando estos fariseos, escribas, a Jesús y su discípulo? ¿Que están quebrantando alguna ley, algún mandamiento de Dios? No. ¿Por qué no? ¿Por qué quebrantan la tradición de los ancianos? De eso le están reclamando. Quiere decir que nunca podían reclamarle sobre la ley, los mandamientos. Pero sí le reclamaban sobre las tradiciones. Y para muchos judíos, en esa época, las tradiciones, las enseñanzas de los ancianos, era ley sagrada. Era algo importante. Fíjense que hoy en día también, algunas iglesias, si vos no, algunas iglesias consideran, si vos no aplicás el sistema en el culto como se estableció por las congregaciones en general, vos está fallando lo que se enseñó, lo que los llamados padres de la iglesia enseñaron. Una de ellas es el culto de los domingos. Hay muchos padres de la iglesia de la antigüedad que tienen escrito que ellos empezaron a celebrar el día del Señor, el día en que Él resucitó. Entonces de ahí se viene la tradición de que siempre se tiene que recordar ese día. Y nosotros venimos creyendo eso. También la manera de hacer la santa cena. Algunos hacen cada la semana, otros hacen cada quince, otros hacen cada mes. Algunos inclusive dicen, ya no importa, lo importante es que vos hagas cuando sientan tu corazón. Entonces, de acuerdo a las enseñanzas, hacen determinadas cosas. Y hay muchas cosas más que la gente ha sacado de tradiciones. Bueno, a ver, ¿qué le diría a Jesús? Respondiendo, Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Acá hay dos, ¿por qué y por qué? ¿Ustedes por qué son así? Ah, ¿y por qué ustedes? Entonces quiere decir que Yeshua no estaba negando que estaba quebrantando la tradición de los ancianos. No estaba negando a Él. Ahora sí, bueno, acepto mi culpa, estoy quebrantando la tradición de los ancianos. Acepto, soy culpable. Pero les voy a preguntar algo. ¿Por qué ustedes también quebrantan, qué cosa les dijo? El mandamiento de Dios. Ustedes no tienen que llegar a este tipo de discusión. ¿Será que vamos a encontrar un día con las personas a hacer este tipo de choque? Alguien nos va a venir a reclamar. ¿Por qué ustedes no hacen la santa cena cada primer domingo del mes? ¿Y ustedes por qué no celebran el mandamiento establecido en la Torah, en la ley de Dios? Sería diferente. ¿Cuál creerían ustedes que cuadraría con esto? Nosotros leemos la Biblia, pero la gente, no, pero eso ya se anuló, eso se quebró, eso ya pasó, eso era para los judíos. ¿Tiene esto sentido? Es lo mismo que está ocurriendo acá. ¿Por qué ustedes no celebran el nacimiento del niño Jesús? Por lo menos no se felicitan en Navidad. ¿Y por qué ustedes no recuerdan el Pesas, la Pascua verdadera en la Biblia? ¿No recuerdan el día de los panes y levadura? Como dice en la Torah que hay que hacer en la Biblia. Sí. Esa es la igualito sería el choque, la confrontación. Versículo 4. Porque Dios mandó diciendo. Fíjense que Jesús dice Dios mandó. No dice los ancianos decretaron. Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Así Dios mandó por más duro que se vea, Dios ordenó. Pero ellos cambiaron. Dice aquí, pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis, fíjense lo que dice ahí, atiendan bien, invalidado. Por eso ustedes han invalidado. Acá Jesús nunca dice que él viene a invalidar ningún mandamiento. Está acusando a los líderes religiosos de invalidar los mandamientos. Lo que hoy nosotros estamos viendo también. Que los líderes religiosos están invalidando todos los mandamientos de la Biblia. La comida cose, el Shabbat, las fiestas bíblicas, hacen que la gente no crea. Por eso es que ahora muchos, incluyendo los que estamos escuchando acá muchas veces, no les damos tanto valor. Porque tanto hemos escuchado que no es así, que no es así, de tanta gente, de tanta doctrina, de tanto libro, de tanto estudio, que parece que eso es la verdad. Parece que como que el pastor es muy emocionado nomás y él demasiado cree en estas cosas y tiene que bajar un poco los niveles. Pero no es así. Es mandamiento de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice. Y el temor a Dios. Yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Por más que no seamos perfectos en cumplir lo que dice la palabra, pero el que le tengamos reverencia, le tengamos respeto y que es de Dios y viene de Dios, es suficiente. Pero el que lo rechacemos y lo dejemos como si nada, como si no vale, eso es terrible. Terrible. Ahora vamos a ver. Dios dice, vamos a comprobar hoy si dijo Dios o no, leyendo lo que dice la Biblia. Vamos a primero, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a volver al origen. Haciendo lo que dijo Yeshua, creed en el Evangelio. Arrepentidos que es retornar la palabra y creed en el Evangelio. Y esto que vamos a leer es directamente la voz que Dios ha dado a su pueblo. No es la voz de ningún hombre. Jamás yo voy a poder darle más valor a alguien que dice algo, pero Dios dice acá. No puede ser que Dios haya hablado con voz de trueno, con voz contronante, pero hoy en día aparece una persona, no, eso ya terminó, eso ya invalidó. No, no puede ser. No puede ser que yo tenga esa mentalidad de algo que Dios dijo, Dios mandó a invalidar porque una persona dice. Fíjense lo que dice aquí. El versículo, capítulo 20, versículo 1, voy a leer primero. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de seridumbre. Fíjense que Dios se presenta, yo soy el Señor tu Dios. Dios se presenta, yo soy el Señor tu Dios. Bueno, ahora vamos al mandamiento para no perder tiempo. El versículo 12, y le dio varios mandamientos, el versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, y que dice ahí, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Así les dice, honra, sírveles. Eso no está escrito en un mandamiento variado, como hoy leímos en Deuteronomio, mandamientos varios. Está en los diez mandamientos. Está entre los mandamientos más importantes de la Biblia. No se puede dejar pasar de largo. No se puede creer que los fariseos menospreciaron ese mandamiento. Otro, Deuteronomio, capítulo 5. Yo pienso que lo mismo estaríamos haciendo con el cuarto mandamiento. Si esto está en el mandamiento de Dios y está debatiendo ahí, Él está lanzando ahí, dice así. Y alguien te dice también, no, pero ahora nosotros por la reunión de episcopados o de pastores, líderes, etcétera, hemos decidido que el día de Shabal, día de reposo va a ser domingo. Lo mismo va a ser, la misma discusión. No puede ser que se cambie uno por otro. No puede ser que uno tiene jerarquía de otro. No, si están los diez, los diez tienen jerarquía. Eso la Biblia enseña. Deuteronomio 5 es la confirmación de este mandamiento 40 años después de que el pueblo ya vivió en el desierto. Dios le confirma a su pueblo. El versículo 16, 5, 16. ¿Qué dice ahí? Dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra y el Señor tu Dios, que el Señor tu Dios te da. Entonces uno de los mandatos para que vos viva bien y largamente es honra a tu padre y a tu madre. Y en la palabra honrar está servir, estar pendiente de ellos. No solamente tener el deseo de que le vaya bien. Es servirle, hacer todo por ellos. Veamos más aquí en Deuteronomio. Deuteronomio 27, 16. Acá Dios estaba echando maldiciones en el monte de Val. Y miren una de las maldiciones. Dentro, si ustedes pueden leer todas las maldiciones que está tirando acá Dios. Recuerden, la palabra maldición quiere decir que Dios se aparta de tu vida. Dios te deja. Eso nomás quiere decir. Dios no te va más a hacer caso. Eikon de Akane. Algo así. Entonces fíjense lo que dice acá. El versículo 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre y dirá todo el pueblo amén. Si esto Dios pidió que todo el pueblo diga amén, quiere decir que esto es verdadero, es correcto. Deshonrar, menospreciar al padre o a la madre es sinónimo de que Dios te abandona. ¿Cómo puede aparecer después un grupo de líderes diciendo pero nosotros decimos que ya no va a pasar así? ¿Puede valer eso? No puede valer. No puede tener valor. Bueno vamos a Segunda de Reyes capítulo 17. ¿Qué es lo que Dios pide que haga el pueblo? Ya vimos los mandamientos que Yeshua le está diciendo ahí a los fariseos. ¿Por qué? Dice aquí en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17.37. Dios dice así. Los estatutos. Por eso hay muchos estatutos. En la Biblia vamos a leer muchos decretos, estatutos. Pero acá va a decir cuáles son los estatutos que sí o sí uno tiene que seguir. ¿Sí o no? Eso es importante. Porque algunos dicen, en una parte dice que Dios ya anuló los decretos, estatutos que había contra nuestro Dios. Pero vamos a ver de qué estatuto estaba hablando. ¿Qué estatutos hay? ¿Qué se tiene que seguir? 37. Dice los estatutos y derechos y ley y mandamiento que os dio, que dice ahí, por escrito. Cuidaréis siempre, siempre, dice, de ponerlos por obra. Quiere decir que lo vas a demostrar. Y no temeréis dioses ajenos. Dioses ajenos son otras fuerzas. No vas a tener miedo de supuestas maldiciones. No, si ustedes siguen esta corriente, va a venir maldición sobre ustedes. La ira de Dios va a caer. No, por eso te pasa esto, por eso te pasa. La gente cuando ve estas cosas, cuando algo le pasa, entonces las religiones se aprovechan. Eso te pasó porque vos no no serviste. Eso te pasó porque vos no hiciste caso. No es así. No es así. Si uno muere, si le pasa algo, si tiene una cosa, es porque tenía que pasar. Yo puedo estar siendo muy fiel a la palabra y me pasa algo. Voy a culparle a Dios. No. Esteban, ¿era fiel a la palabra o no? Muy fiel. ¿Y qué le pasó? ¿Le apedrearon? Es porque no fue fiel a la palabra. No. Hay muchos hombres malvados que vivieron malvadamente y no le pasó nada. Entonces no significa eso. Eso no es todo lo que representa. En primer lugar, yo tengo que estar sujeto a lo establecido, a lo escrito. Ahora el apóstol Pablo también se acordó de este tema, por eso quiero ir a Efesios 6. Cuando le hablaba a los Efesios, para que vean ustedes la importancia de este mandamiento que la religión estaba anulando. Efesios 6. ¿Qué dice aquí? Efesios... Desde el 1 vamos a leer. Hijos... Esto se le está dando el mandato a los hijos, a los jóvenes. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es... Sadiq. Sadiq. Esto es justo. ¿Qué quiere decir eso? Esto es lo que le agrada a Dios. Esto es lo que hace bien al hijo. Ustedes no son buenos hijos por, no sé, por tener buenas notas, ni... Aunque tienen que tener buenas notas, ¿no? Ustedes son buenos hijos por hacer lo que a Dios le agrada. ¿Entienden, no? ¿Por qué son buenos hijos? Por hacer lo que a Dios le agrada. Y lo que a Dios le agrada es que ustedes obedezcan a sus padres. ¿Amén? No es otra cosa. Eso le agrada. A Dios le agrada. Tal vez a sus padres no le agrada algunas cosas. No sé, tal vez sus padres quieran que ustedes ganen mucho dinero, tengan mucha plata, hagan buenos negocios. Tal vez sus padres no le interesa tanto que estudien la Biblia, sino que más se dediquen a la finanza, a los negocios y les compren todos los regalos. Tal vez sus padres quieran eso. Pero lo que a Dios le agrada es que ustedes hagan lo que para él es justo. Para Dios que es justo. Eso a Dios le agrada. Dice, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿De dónde está sacando Pablo esta palabra para aplicarle y decirle a los efesios? De la ley. Entonces, Pablo no usaba el Antiguo Testamento o usaba lo que le gustaba y lo que no le gustaba tiraba. Nada que ver. Es el pensamiento que se introdujo en la mente de mucha gente. Que esto sí, esto no. Esto sí me gusta, esto no me gusta. Esto me cae bien, esto me cae mal. No. Él no era así. Entonces, él está aplicando como su maestro enseñó. Así está escrito. Es un mandamiento con promesa. Bueno, sí dice la Biblia. Bueno, regresando a Mateo, después quiero ver otros textos, porque hay algo muy importante también. ¿De dónde sacaron los judíos, los fariseos, esta ley de que tienen que hacer lavamiento de las manos? Y aquí en Marcos, voy a ver un poco Marcos 7. Marcos 7. Dice así, miren, Marcos 7. Uno se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es no lavada, le condenaban. Porque los fariseos, fíjense lo que dice el 3, y todos los judíos, todos los judíos, dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volvían de las plazas, y volviendo de las plazas, si no se lavan, no comen. Y otras, aquí continúa diciendo, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Tomaron, dice, no es que le ordenaron. Ellos nomás decidieron. Muchas otras cosas hay. Como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, y de los lechos, y así está escrito. Entonces, para ellos era muy importante hacer un ritual de lavado del vaso. ¿Qué significa eso? Mostrarle a la gente, miren, este es el vaso en que yo voy a beber, observen, voy a hacerle un lavado. Ritual. Entonces, ya está limpio. Mi vaso está limpio. Estos son los cubiertos que voy a usar, le voy a hacer un lavado. Limpio. Todo limpio. Esta es mi mano, y ahí echan agua, mucha agua. Aunque ya se lavaron las manos con jabón, con detergente, con lavandina, pero tiene que hacer ritual mostrándole a los demás, para que vean que mi mano está limpia. Porque ellos creían que había algunas impurezas en el aire, en el ambiente, o por ahí. Y que puede, cuando come algo, puede contaminar. Por eso ellos decían, si vos comes una comida con las manos no lavadas ritualmente, esa comida puede estar contaminada con algún espíritu malévolo, y después vas a ser un hombre. Soy endemoniado. ¿Y cómo le entró ese demonio? Él no hizo el lavamiento ritual de las manos. No sé si me entienden. Ellos creían así. Se dice que esta tradición lo trajeron de Babilonia, donde había muchos pensamientos de malos espíritus. Se dicen así. ¿De dónde se saca actualmente esa ordenanza? Si usted busca en internet, hay. Es una ordenanza que todavía la aplican los judíos. Y también lo aplicaban los paganos, porque el mismo Poncio Pilato, cuando iban a matar a Jesús, dijo, yo soy limpio, libre de este hombre. ¿Y qué hizo? Hizo un lavamiento de malos. ¿Será que estaba sucio en su mano de Poncio Pilato? No, haciendo supuestamente entender que yo no tengo nada que ver. Entonces, un lavamiento ritual. Ahí vemos nosotros que él estaba haciendo, que esto era una costumbre ya del paganismo. Pero ellos lo aplicaron y le dieron mucho valor. Y cuando Jesús no hacía, le condenaban. ¿Qué les parece? Esto se sacó de un libro que se llama, o sea, de una serie de libros. Hay un libro gigante de tradiciones judías que se llama La Masei HaTorah. Ya habíamos hablado una vez de esto. Vaepas, peaje y sé. La Masei HaTorah quiere decir las interpretaciones de la Torah. ¿Qué es la Torah? La ley. Lo que los judíos creen que dice la ley que hay que hacer. Ese es la Masei HaTorah. Ellos, todo su, un montón de libros donde dicen cómo hay que hacer, cómo hay que vivir, cómo hay que, toda una enseñanza. Y dentro de esa Masei HaTorah hay otros varios puntos otra vez, divididos. Hay mucho, el Sulhan Harud, el, hay mucho, ya me olvidé el nombre, ¿no? Pero hay una cosa de donde ellos sacaron esta, bueno, justamente está acá, el que sigue, es el Sulhan Harud. Es un pequeño libro, un pequeño gran libro, donde está la, lo que un día se reunieron algunos rabinos, eruditos, se reunieron en un concilio, tipo concilio, y decidieron qué reglas poner y qué no poner para que viva el judío. Ahora, algunos se preguntarán por qué hicieron esto aquellos hombres, seguro, será que tenían mala intención, mal corazón. No es tanto así. Lo que ellos querían era marcar una buena diferencia entre el judío verdadero y el judío falso. Entiendo, ¿no? Que ellos querían que se diferencie el judío que realmente quería vivir para Dios y el judío que quería ser un judío vaivaino. Entiendo, ¿no? Entonces por eso decidieron, entonces las personas que quieran ser verdadero judío, verdadero pueblo de Dios, tienen que aplicar esta ordenanza, estos decretos de la mesa. Hoy en día se hace igual. Si vos querés seguir a una denominación, a tal denominación, tenés que hacer lo que sus líderes establecieron en alguna reunión o lo que a su reverendo pastor o profeta Dios les reveló. Si vos no aplicás ese sistema, vos no sos uno de nuestros verdaderos siervos. O sea, como uno identifica, este no es de mi, de mi denominación, empieza a hablar otros temas. Empieza a tocar otros, otros, otros puntos que no salieron de nuestros concilios. ¿Cómo voy a identificar que este es de mi concilio? Empieza a hablar así como yo hablo, empieza a tocar temas que yo digo, cosas así, ¿no? Entiendo, claves para identificar. Eso ellos hicieron. Y el apóstol Pablo en una parte dice que no está mal si uno quiere vivir conforme a estas reglas. No está mal, ¿por qué? Porque acá te enseñaban cómo, qué tenés que hacer, levantarte, cómo tenés que bañarte, inclusive cómo estar con la pareja, qué momento sí, qué momento no. Muchísimas cosas. Ustedes pueden comprar eso en la librería judía, si quieren saber. Que cómo hay que preparar la comida, que hay que poner la comida, que no, qué fruta, qué verdura mezclar, que no. Uf, cantidades. Y si vos quería ya darle un trato duro a tu vida, vas a aplicarlo. Pero no era para poner como ley delante de Dios. Era algo que vos podías hacer voluntariamente. Se está entendiendo, ¿no? Entonces, esto Jesús le está reclamando. Entonces, eso era, eso salió del surjanaru. El surjanaru es el orden de la mesa. Y dentro del surjanaru está esta ley, o sea, este decreto que se llama letidad yadain. Letidad yadain, que es el lavamiento de las manos. Lavamiento de las manos. Letidad yadain. Sí, está escrito, ¿no? Yadain es manos. Y letidad sería como lavar o sumergir, algo así. Entonces, dentro está ahí. Entonces, si ustedes entran, Maseya Torah, lleno de ordenanza. Dentro otra vez está el surjanaru, lleno de ordenanza. Y dentro otra vez está un artículo o un decreto que es la letidad yadain. Y otra vez hay maneras de aplicar la letidad yadain. Montones. ¿Quieren seguir el judaísmo? Es como para cansarse o no. Sí, esto es lo que hay. Entonces, ¿cuándo podría la gente pensar en vivir en Dios? ¿Cuándo podía pensar en vivir en Dios? Nunca. Se convertían en puros falsos, puros falsantes. Eso es la verdad. Bueno, entonces, nos quedamos al versículo 5, ¿no? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Invalidaron el mandamiento de Dios por la tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo, fíjense lo que Yeshua le está diciendo a ellos. Le está sacando otra vez la escritura, esta vez de los profetas, para decirles que los profetas ya habían hablado de ustedes. La profeta cuera pende pijama curí, imama, apena peñeme en cuenta. Ciegos, guía de ciegos. Si hubieran visto, ya ustedes vienen. Ustedes son linaje de gente que ha sido siempre igual, que no han querido entender lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado. Por eso le sacan los profetas. Imagínense, imagínense que te saquen el libro que vos estás usando para enseñar contra de vos. Eso es duro, ¿no? El libro que vos usas para enseñar a la gente tu mensaje, después esa persona usa contra tuyo. Ah, en serio, vos me lees esto, mira lo que dice ahí. Precisamente lo que vos estás haciendo, aquí está escrito. Esto es duro, ¿no? Es muy duro. Pero como vos estás ciego, como vos siempre vivís guiado por hombre, no por lo que escribí o por lo que está escrito, no entendés. Vamos a ver si eso es cierto. Otra vez, si Jesús usaba el texto fuera de contexto. Vamos a Jeremías capítulo 8. Jeremías capítulo 8. Ya el profeta Jeremías advirtió algo en el pasado. Jeremías capítulo 8. En Jeremías capítulo 7 y 8 habla sobre el castigo de la rebelión del pueblo judío y porque ellos tenían este corazón. Jeremías 8, 8. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Así dice, nosotros somos sabios. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, yo cada día que leo la Biblia me doy cuenta que apenas entiendo. Yo no puedo decir que ya entiendo ya todas las cosas. Algunas veces, Dios mío, ¿dónde estaba esto? Pero hay gente que piensa que sabe ya todo. Hay gente que así, que yo hago lo que dice la Biblia. Hay gente que porque conoce varios textos fuera de contexto, dice que está hablando lo que la Biblia dice. No es así. Hay gente que dice, mira, pero acá en Romano capítulo tanto dice así. No, pero no dice así. Lee más, lee más arriba, más abajo. Lee todo el capítulo y vas a encontrar que no es así. Ayer nosotros estuvimos viendo el libro de Hechos, perdón, el libro de Corintios, donde el apóstol Pablo mencionaba por qué él estaba contento de que los hermanos de Corintios estaban preparando la ofrenda para llevar a Jerusalén. Y ayer hemos entendido, de acuerdo a la Escritura, qué era esa ofrenda. Nada que ver con la ofrenda que se recoge así en canastita los domingos. No era eso. Era la ofrenda preparada para llevar a Jerusalén conforme a lo que marca la ley. Por eso dice que se estaban preparando ya hacía un año. ¿Qué es lo que uno prepara un año para después servir y ofrendar? Las fiestas del Señor, la fiesta de la Biblia. Cosa que nosotros ni nos preparamos. He comentado ayer que estamos por llegar a la fiesta de Yon Terúa, de trompetas, de Yom Kippur, de Sukkot. Pero nuestro corazón está muy flojo. Si hoy tocara a Jesúa, a su shofar, nosotros le aseguro que vamos a salir todos corriendo sin saber a dónde ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todos llorando con miedo, como van a ser los que van a recibir juicio. Porque nuestra mente está ligado y enraizado al mundo. Pero cuando alguien nos habla de esto, no, yo sé todo luego. Sé cual y cual para hoy. Pero todos los días para todos los días. Todos los días. ¿Y qué ir a ese corazón? Escucho nomás. Por eso no se aplica a mi vida. No sale la manifestación. Eso le está diciendo Jeremia a este pueblo. Ellos están seguros de que tienen la ley en su corazón. Pero ¿qué se venía a ellos? Se venía a Babilonia con todo su ejército para destruirle. Pero ellos seguían ahí confiados. Para eso tenemos nuestros profetas acá que nos revelan. A ver, profeta, ¿qué dice Dios? Que te irá muy bien, que aquí en dos años vamos a vencer. Ahí está. Dios ha hablado. Porque da gusto escuchar cuando un profeta te dice lo que te agrada. Te dice lo que quiere escuchar. Lo que le agrada a tu carne. Pero cuando te dice algo que le molesta, yo no me voy a llamar a ese culto. Yo no quiero llamar a nadie. Yo no quiero llamar a nadie. Yo no. Sí. Es cierto. No le gusta. Pero la Biblia dice. Y acá él les está. Jeremia le va a explicar algo acerca de su ley. Fíjense que ellos dicen que tenemos la ley. Pero van a ver lo que le dice Jeremia. ¿Qué dice aquí? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Ya desde el tiempo de Jeremia había ya adulteración en las interpretaciones de la Biblia. Por eso le está diciendo. Ustedes no están. ¿Por qué? Porque fíjense que en el tiempo de Jeremia ellos adoraban imágenes y servían a Dios. Y ellos pensaban que no era pecado. Ellos servían a los dioses de los baales y servían también a Dios. Ellos pensaban que estaban haciendo bien. Y la Biblia decía, la Torah decía que ellos iban a ser llevados cautivos. Iban a ser esparcidos por todas las tierras. Pero ellos no creían eso. ¿Cómo si nosotros tenemos el templo? Y nosotros estamos haciendo lo que Dios dice. Pero superficialmente. En el corazón no le interesaba nada. Porque no le quedaba otra nomás. Y por eso le decía. Ustedes están usando la escritura ya adulterada. Ya de acuerdo a su sistema. El sistema les rige para seguir la escritura. Eso está ocurriendo. Cuidado. Y sabemos ya el resultado de qué pasó con Jerusalén en el tiempo de Jeremia. Fueron llevados todos cautivos. Hubo dolor y sufrimiento. Terrible. Muy terrible. Isaías 29. Este es el texto que Yeshua les está diciendo ahora, citando ahora. Pero vamos a leer más su contexto. Isaías 29. 9. Dice. Atienda muy bien. Deteneos y maravillaos. ¿Sí? Dice, ¿no? Ofuscaos y cegaos. Embriagaos y no de vino. Temblad y no. Tambalead y no de sidra. Porque el Señor derramó sobre vosotros. Atienda muy bien acá. Espíritu de sueño. Y cerró los ojos de vuestros profetas. Y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Nunca se le ocurre a la gente pensar que las personas de que tanta confianza estoy teniendo religiosamente están cegadas. La gente no quiere pensar eso. Pero Dios está diciendo. Ya le estaba advirtiendo. ¿Por qué le está leyendo Jesús a estos fariseos este tema? Para que se den cuenta. Ustedes han sido engañados. Ustedes ya vienen con la mentira heredada. Por eso empiecen a temblar. Y miren lo que dice mamajo. Y os será toda visión como palabras de libro sellado. El cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Esto que él dirá, no puedo porque está sellado, es en la mente nomás. Realmente se va a cumplir lo que dicen Jeremías. Van a decir, yo tengo luego la ley. Yo sé luego. ¿Por qué van a decir eso? Porque realmente no entiende lo que dice. Realmente no sabe lo que está escrito ahí. No comprende nada. Pero tiene que demostrar. Porque no, no veo. No veo. Yo le voy a encontrar para ver la ley. Nosotros sabemos todo la ley. Nosotros, hermanos, ya escuchamos esa palabra muchísimas veces. Nuestro pastor predica excelente. No vaya a venir a meter. No va a querer. Pero está bien. Pero acá dice. Yo te estoy mostrando lo que acá dice. Sí, pero esto ya en iglesia se predicó. No va a querer ver. Porque no va a entender lo que dice ahí. Sí está. Jesús, ¿qué está haciendo? Les está sacando la Torah. Les está diciendo en la Torah. Dios mandó que tales personas que menosprecian a sus padres mueran irremisiblemente. ¿Cómo ustedes ahora van a defender esa postura que salió de la Maseya Torah o del Sulcan Arud? Ustedes no leen. Ven, pero no ven. Están ciegos. Hoy sacan PM, pero los mismos la PSI. Vean raro. Les está desenmascarando. Se está cumpliendo en ustedes lo que dijo el profeta Isaías. Después dice. Y si diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios. Me honran. Pero con su corazón está lejos de mí. Y atiendan bien esto. Atiendan bien. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo que ellos piensan ahora que es temor a Dios es simplemente una enseñanza que le metieron en su cabecita. Y está ahí como un chico. Y no puede salir. Eso dice. Aunque ellos dicen, no, tenemos temor. Ay, Yahana, la Cacu, Pepe, Yahana, porque la Virgen. O igual en sus congregaciones. Igual. La gente, ah, que le jota la infierno. Ah, que la infierno, Pejota, Ina. Tienen un temor, pero no tienen temor de Dios. En la boca, oh Dios, grandísimo, grande, Padre amado. Pero la verdad, cuando le mostra la Escritura, cuando se trata de lo que dice Dios. Ah, mi pastor dijo que esto ya pasó ya. Por eso él estaba bien. Imagínense. Yeshua le está mostrando. Acá está escrito. Éxodo. Deuteronomio. Dice o no dice. Pero ustedes, ellos seguían ahí duros. Con el corazón duro. Esto es parte de la profecía que se está cumpliendo. Por tanto, versículo 14. He aquí, nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Esto Pablo citó también aquí en Primera de Corintio 1.19. Sus sabios van a hablar tonterías. Ya no va a tener lógica lo que diga. Y como son sabios y son hombres respetados, van a querer usar su autoridad para implantar. Chegola pastor. Yo soy el líder. Yo soy el que fundó esta iglesia. Yo estoy entendiendo así y así crean. El que no le gusta se me va de acá. Así. Y la gente no quiere que se le expulse de la sinagoga. Sí. Así es. Por eso sus sabios hablan cualquier cosa. Ya no entienden nada. Ya están todos atravesados. Y yo he comprobado. Mástimosamente he comprobado. Escuchando. Cosas incoherentes. Cosas que no tienen nada que ver. Hermano, ¿por qué usted está enseñando? Me dijeron a mí. ¿Por qué usted está enseñando que hoy en día el pueblo cristiano ya no debe seguir aplicando las reglas de la alimentación según la ley de Dios? Y porque así dice la Biblia. Le respondo. Sí, pero ¿acaso usted no sabía que eso Cristo anuló en la cruz? ¿Acaso usted no sabía que eso Cristo anuló en la cruz? Claro que no sabía. Porque nunca Cristo anuló en la cruz eso. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús quiso decirle a Pedro cuando le dijo lo que yo limpié? No lo llame tú común. Eso me pregunta a mí. ¿Qué fue lo que quiso decirle? Yo le digo. Y le quiso decir que estas personas gentiles son ya lavadas por la sangre de Jesús. Que son parte del pueblo. Eso le quiso decir. No, mi hijo. No. Eso también. Y también que los alimentos ya se podían consumir. Eso de dónde se sacó. ¿Dónde está escrito? Entonces, al morir Jesús, ah, cerdos, mariscos, son limpios. ¿Acaso los cerdos y los mariscos tenían algún problema de espíritu? ¿Acaso ellos espiritualmente estaban condenados? No, ellos nunca tuvieron problema. Ellos no eran el problema. Ellos nunca fueron el problema. El problema es el hombre que no entiende lo que Dios quiere para él. Entonces, eso yo estuve debatiendo con una persona inteligente, sabia y conocedor de la Biblia. Y que yo le respeto mucho. No voy a decir su nombre para ustedes. No, no empiecen a pensar quién será. Pero yo le respeto mucho. Y considero que es un gran, una gran persona. Pero son cosas que yo puedo pensar, se le fue la sabiduría. Por no querer escudriñar la Biblia. Simplemente. Eso es muy triste. Versículo 15. Hay de los que se esconden del Señor. Otro punto. Cuando ya no tenía argumento, ¿qué hace? Rajé mojito. ¿Sí o no? Te escapa. Te va con tu pensamiento como Caín. Se va como los fariseos. Cuando ya Jesús le dijo que esté libre de pecado, tiré la primera piedra. No tenía más argumento. Se van, escapan y se quedan con su mentalidad sucia. ¿Qué dice ahí? Hay de los que se esconden del Señor, encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Los que piensan que nadie sabe lo que hago. Se van, no. Ocultamente viven. Escondida. Ahí saca. No, yo solo no me voy a esto. No, Dios te está viendo. Dios sabe todo lo que vos estás pensando en el baño, en donde esté. Porque justamente en el baño, no. Parece que ahí es donde más uno se sienta a pensar. Piensa. Todo Dios sabe. No te podés esconder de él. ¿Por qué escondés su consejo? Si él te está diciendo, mira, acá dice así. No, pero no quiero aceptar. ¿Por qué te va? ¿Por qué escapa? Te refugia en la religión. Se refugia en la creencia de hombres. Eso es abominación para Dios. Bueno. Ahora quiero mostrarles algunos textos y después voy a volver. Vamos a terminar rápidamente esto de Mateo. Pero que el apóstol Pablo hablaba. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. ¿Qué pasó? ¿Por qué el hombre está así? Ahí está explicando detalladamente. Romanos 1, 25. Dice así. ¿Qué hizo la humanidad? Ya que cambiaron la verdad de Dios. Atiendan bien. Cambiaron la verdad. En hebreo, emet. La verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El hombre, la humanidad, prefiere honrar la creación que al Creador. Alaba al sol. Alaba a la luna. Alaba a la tierra. Pero no le alaba a Dios. Si o no. Honra al sol. La madre patria hace festejos sobre la tierra. Está bien. Cuidar las cosas que Dios nos dio. Pero uno tiene que honrarle a Dios. Y eso es lo que ha hecho el hombre. Por eso salieron tantas religiones adorando al Dios sol. Al Dios luna. Al Dios tierra. Pero se olvidaron del Dios Padre. El Dios que creó todo. Estas cosas. Bueno, otro texto. Gálatas capítulo 4, 8, 9. Gálatas 4, 8, 9. ¿Qué pasa con el... en el libro de Gálatas está supuestamente Pablo tratando de hacerle entender a los Gálatas que ellos están regresando a la escritura de la ley de Moisés y están dejando la gracia, ¿no? Y que por eso hay el debate grande. Pero fíjense lo que le dice acá. En el capítulo 4, versículo 8, dice así. Ciertamente, atiendan bien, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, primero, ¿de qué le está hablando Pablo? Ustedes antes servían a los que por naturaleza no son dioses, que serían los ídolos, las imágenes, a hombres que enseñaban mentira. Quiere decir que no está hablando de las cosas de la palabra, la escritura, la ley de Moisés. No puede ser que Pablo se refiera a las escrituras de Dios como que no son dioses. No tiene nada que ver con Dios. ¿Me entienden? Bueno, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es? Y fíjense lo que dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Débiles y pobres rudimentos. Entonces, lo que Dios le dijo a Moisés que iba a ser el poder, la lámpara a sus pies, lo que dijo que era su esperanza y su libertad. Pablo ahora le está llamando pobre y débil rudimento, o sea, que desecho cosas ya inservibles, cosas desperdicios. No creo. Y acá dice que os volvéis a las cosas inútil, a las cosas inservibles. ¿Qué sería? Es que ellos hacían antes, adoraban a los que no son dioses, adoraban cosas que no vienen de Dios. Entonces, Pablo se está refiriendo que ellos lo que están haciendo es querer regresar otra vez a costumbres o tradiciones implantadas por hombres, o sus creencias antiguas como paganos. A eso se refiere. Después le dice, débiles y pobres rudimentos, los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. Y acá es lo que la gente dice, vete, acá se refiere a las fiestas bíblicas, se refiere al Shabbat, se refiere a... Nunca va a decir, acá se refiere a Navidad, Año Nuevo, el Día de los Enamorados, nunca va a decir eso. Pero acá se refiere a las fiestas que están en la Biblia. ¿Acaso en la época de Pablo no había celebraciones también, de acuerdo a días y fechas y meses? Cantidad había, investiguen. Se celebraba todo. Todas las celebraciones que ahora hacemos ya existían desde antes. Celebración al Dios Baal, al Dios Nimrod, al Dios Tamuz, a todos los dioses. Tenían sus fechas, sus días, su manera de honrarle. También los judíos tenían sus celebraciones especiales sacadas de su maseya Torah. También los judíos tenían. Entonces, no puede ser que uno tenga la mente que precisamente Pablo se refiere a las fiestas establecidas en la Biblia, pero no a las fiestas que habían enseñado los hombres. Aquí uno tiene que pensar. Colosenses 2.20. Colosenses 2.20. ¿Qué dice aquí? Nuevamente, Pablo hablando a los que realmente han creído en el Mesías. 2.20 dice, pues si habéis muerto con el Mesías, morir con el Mesías quiere decir dejar ya la vida vieja, la vida pasada, el sistema mundano. Eso es morir con el Mesías. En cuanto a los rudimentos del mundo, ¿se dan cuenta que acá Pablo se refiere a rudimentos del mundo? No, pero en Gálatas se refería a rudimentos de la Torah. No puede ser eso. En cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Y aquí la persona piensa, vea, acá está hablando de la Torah. Los judíos tenían también sus preceptos, que eran precisamente lo que estaba escrito en el Sulhan Arut, en el orden de la mesa, en la Maseya Torah. Esos eran los preceptos que ellos tenían. Eso es lo que ahora está Jesús debatiendo, ¿por qué ustedes guardan las tradiciones de los ancianos e invalidan el mandamiento de Dios? Y acá le dice así. Dice, preceptos tales como no manejes, no gustes, ni toques. Esto se está refiriendo a ordenanzas que están precisamente en el Sulhan Arut. Busquen usted y lean. Después, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que de todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vos podés maltratar tu cuerpo haciendo todas estas cosas. Podés abstenerte de esta comida, se está refiriendo, podés abstenerte de comer algo si no te lavaste la mano. No, primero tengo que darme la mano si no me voy a comer. Podés abstenerte de prender la luz o de prender fuego, qué sé yo, muchas cosas. Pero eso no te va a hacer mejor persona. Eso no va a cambiar tu corazón. Vos podés aplicar toda la ordenanza que te enseñan en tu iglesia, pero tu corazón siempre va a ser engañoso y perverso. Vos podés levantarte a las cuatro de la mañana, hacer tu oración de fe, hacer tu arro de rodilla, todo podés hacer, pero tu corazón no va a cambiar de esa manera. Tu corazón va a cambiar con la escritura y con la palabra. Vamos a Mateo. Bueno, creo que entendimos bien este punto. Versículo 6. Ya no ha adentrado a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 7. Hipócrita, bien profetizó vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Y llamando a la multitud les dijo, oí y entendé, vengan un poco ustedes acá todos. Claramente, ya hacemos por encima, le voy a hablar, claro, vengan todos acá. Le llamó a la gente, vengan todos. Escuchen de una vez y entiendan. ¿Qué le dice? No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ya entendiendo el contexto, nos estamos dando cuenta que está hablando de comer algo con la mano sucia, no del comer esa cosa. El del comer esa cosa tiene su propio decreto y mandamiento, si es válido o no. Acá no se está cuestionando si eso se puede comer o no se puede comer. Acá se está cuestionando si te puede lavar la mano o no. Si eso se puede comer, es claro porque la Torah ya lo aplica. Si esto sí o esto no. Entonces, no se está refiriendo que puede comer cualquier cosa que agarrar con la mano sucia. Bueno, no lo que entra por la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que empieza a decirle a esa persona. A una vez se va a tener un pensamiento con alguien y, ¿sabes quién? De pea, de amor. De pea, de amor. De pea, de amor. De pea la bahía. De vos poder lavarte las manos, vestirte bien, ser puro. Amén. Pero cuando hablá y le decía a una suciedad a alguien, de mano Juan Carlos de pea. De amor. Ahí sí vos estás. Te estás ensuciando completamente. Cuando hablas palabrotas o asedades. Cuando tenés un deseo de odio hacia los demás. Ahí vos estás contaminando tu vida. Así está diciendo. No lo que entra por la boca contamina, más lo que sale de la boca, esto contamina. ¿Qué es lo que hicieron los fariseos? ¿Por qué tus discípulos no guardan la tradición de los ancianos? ¿Con qué corazón están hablando ellos? Con un corazón de humildad, de sencilla, o de acusar, de condenar, de castigar. Eso es lo que le acaba de contaminar a él. Por más que se laven todas las manos. A pea le añade naturaleza, añade. Condenar, castigar, ya, eh, toma, no, eso es, no se importa, eso es la desea. Y tenemos que corregir ese corazón. Después, entonces, acercando a su discípulo, le dijeron, atiendanme acá. ¿Sabes que, sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Se ofendieron. Porque Jesús que acaba de hacer, le acaba de demostrar que lo que ellos enseñan es falso. Y que lo que realmente contamina es esas palabrotas que están sacando. Y la gente, mmm, la gente le mira a los fariseos, sí, esto cada rato nos maldicen. Los fariseos, ¿cuál era su costumbre? Pecador, ramera, republicano, hijo del infierno. Cada rato hacían eso. Pea la vende contaminada, vea la vende mongrapa. Eso es lo que le ensucia a usted. Entonces, ¿cómo se sintieron ellos? Vámonos de acá, no te junte con esto. Se fueron, se enojaron, dice. ¿Y qué le dice Jesús a sus discípulos? Entonces, eso ya leímos, ¿no? Pero respondiendo, él les dijo, Yeshua les dijo, ¿no? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Daipoi yeurei Jesucristo. No hay socio, como dice Juan Carlos. No hay socio. ¿Qué quiere decir? Estas personas no son sembradíos de mi Padre. ¿Cuál es la prueba que Jesús tiene para decir esto? Acabo de enseñarles la Escritura y ellos rechazaron. Acabo de mostrarles lo que dice la Biblia y ellos se fueron. Ellos no son de mi Padre. La palabra que yo les hablo viene de mi Padre. Si yo les muestro la Biblia, lo que dice la palabra, y vos rechazás, vos decís, no es así, vos no sos del Padre. Eso es categórico. La cristiandad tradicional está acostumbrada a rechazar la Biblia. A decir, eso ya no, eso no, eso no sirve. Está acostumbrada. ¿Será que pertenece al Padre? Entonces, ¿rechazaron mi enseñanza, rechazaron mi palabra? Ellos no son planta que mi Padre sembró. Porque la planta que su Padre sembró va a producir frutos, ciento por uno. Recuerden, cuando él explicaba la parábola del sembrador, se refería a la palabra que produce, que produce cambios. Pero esta gente son echadas en el camino. Están muertas. Eso es, dura esta palabra, ¿no? Pero así está diciendo. Esa es la prueba contundente. Pero respondiendo, le dijo toda planta que mi Padre celestial no plantó, se va a desarraigar. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Eso es lo más duro que te puede decir. Vos sos un ciego y le estás guiando a otro ciego. Porque vos no ve, a vos te muestran la palabra y no ve, entonces, ¿qué le vas a demostrar al otro? Si a vos te está explicando, mira hermano, acá dice en la Biblia, mira pastor, mira reverendo, acá dice. No, pero no, no. Entonces, ¿qué le vas a enseñar al otro? Los dos se van a caer al mismo pozo. Esa es la verdad. Y todavía falta algo más fuerte que después con esto ya termina. Sigamos. Caerán al hoyo. Y respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. ¿Se dan cuenta que hasta Pedro estaba confundido ya? ¿Por qué? Ellos estaban muy acostumbrados a creer en estas tradiciones. El mismo Pedro, cuando diez años después, todavía aplica diciendo que ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Eso también estaba en ordenanzas de la Torah, en Maseja Torah. En interpretaciones rabínicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, nosotros estamos lejos. Entonces, por eso les digo que una persona que empieza a darse cuenta que su creencia, muchas de las cosas que creen están mal, empiezan a confundirse. A ver, yo no entiendo nada. Jesús, explicamos qué es lo que está pasando acá. Él ya está cuánto tiempo con Jesús y ahora todavía está con duda. Pero no hay problema si está con duda. Yo te voy a explicar qué le dice acá. Jesús le dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿Qué le quiere decir? Ustedes tampoco no captan. El problema acá es tradición con palabra. El problema es que ellos interpretan la palabra de Dios a su manera y quitan lo que le gusta y dejan lo que no le gusta. No se dan cuenta todavía que ellos están queriendo mostrar buena apariencia, mostrar fidelidad a Dios. Pero lo que hay en su corazón es inmundicia, suciedad, odio. ¿Qué corazón tienen ahora ellos hacia mí? Me odian. No me quieren. Me quieren matar. Están viendo algún día voy a matar a este tipo. Ya vamos a ver. Ya va a caer. Eso están pensando. Eso ya los contaminó a ellos. Ellos no se dan cuenta. Pero ellos se presentan puros. Lavan sus vasos. Lavan sus platos. Y después les va a dar más duro. Ustedes ven después en 23. Y poquita fariseo y escriba. La verdad está liviano todavía. No entendéis. Todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. O sea, lo que vos comés, digerí y después se va. No te contamina nada. Entonces ahí está él descartando eso de que te contamina espiritual, de que hay espíritus que te contaminan y nada que ver. O pabe. Se acabó esa creencia. Entonces eso es una falsa doctrina. Aquí él desenmascaró de una vez toda esta creencia de que te pueden entrar espíritus inmundos y dominar tu cuerpo. No. La verdadera causa de contaminar es la siguiente. Pero lo que sale de la boca del corazón. Y aquí es donde en la versión Shem Tov está escrito del corazón contaminado, dice. Acá le sacaron eso contaminado. Directamente ponen corazón. Lo que sale de la boca del corazón contaminado. ¿Y por qué contaminado? Porque al rechazarlo la palabra, ¿qué acepta? Acepta el sistema. Acepta el mundo. Acepta la enseñanza que te dan. Entonces automáticamente tu corazón como está, contaminado. ¿Y qué es lo que va a salir? Herejía, suciedad e inmundicia. Porque vos estás aceptando este sistema. ¿Y qué son los que salen de un corazón contaminado? Dice. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios. Los adulterios. Las fornicaciones. Los hurtos. Los falsos testimonios. La blasfemia. ¿De dónde sale esta cosa? Del corazón. ¿Acaso Yeshua no tocó ya esto antes? Cuando estaba interpretando. Él también hizo su maseja torano. Él interpretó los mandamientos. Interpretó. ¿Oíste que fue dicho? No comete la ulteria. Pero yo digo. ¿Oíste que fue? Él interpretó también. La persona que en su corazón ya tiene rencor y odio terminará matando. Por eso al odiar ya es un asesino. ¿Sí o no? Así él interpretó. Él está mostrando que la verdad está dentro del corazón, el veneno. Ahora yo me preguntaba. ¿Y por qué? ¿Alguien habló alguna vez del corazón perverso y engañoso? ¿Alguien habló? Jeremías. Pero yo quería saber por qué el corazón es engañoso y perverso. Y me fui a Jeremías. Vamos a ver Jeremías. Después termino el último versículo para definir. Pero primero quiero ir a Jeremías. Sin duda este es uno de los textos más usados. Pero vamos a ver cuando Jeremías usó este texto. ¿A qué se refería? ¿Y de qué estaba hablando? ¿Sí o no? 17 desde el versículo 1. El título dice acá. El pecado escrito en el corazón de Judá. Acá sale escrito. Que se escribió en su corazón. Miren lo que dice. Atiendan bien. 17.1. El pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. De ahí nomás ya vamos a entender qué es lo que contamina al hombre. Sin seguir leyendo más. ¿Qué es lo que contamina al hombre? La transgresión a la ley. Mientras más transgrede la ley, más sucio va a estar su corazón. Entonces el pecado de Judá. Escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido en la tabla de su corazón. Y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera. Que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Está hablando que el pueblo está adorando árboles decorados. Está adorando altar. Está adorando cerro de oro. Está transgrediendo la ley. Está transgrediendo la escritura. ¿Qué produce transgredir la ley? Transgredir la escritura. Corazón contaminado. Por eso Mateo está diciendo, pues Jesús está diciendo en Mateo, el corazón contaminado. Ese contaminado quitaron para decir que el corazón directamente es sucio. No, es sucio cuando transgrede. Tiene la naturaleza pecaminosa. Pero cuando transgrede, se contamina. Se ensucia. ¿Qué más dice? ¿Y por qué va a transgredir? Fíjense qué más dice. Sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje, por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad. Fíjense que está hablando Jeremia lo que está escrito en la Torah. Vas a perder tu tierra. Eso estaba escrito en Deuteronomio. Que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor que para siempre arderá. ¿Por qué? ¿De qué se está enojando? Y acá podemos entender que está hablando de todos los pecados de transgresiones de la ley que está haciendo. ¿Sí o no? Bueno, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Arranca diciendo esta maldición. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en esa época? ¿En quién confiaban? El rey Sedequías, ¿en quién estaba confiando? En sus profetas falsos, en sus profetas ananías, que le decían, oh rey, vamos a ganar la guerra, no te preocupes. No estaba confiando en Dios. Lo que Jeremías le está diciendo es que iban a perder su heredad. ¿De dónde sacó Jeremías? De la ley, de la Torah, de la Escritura. No, pero Ananías dice que vamos a ganar. Maldito. Pete y maldito la pe confiamos. Pete y poe y a peme. Ustedes son hombres malditos. ¿Qué es maldito? Dios les abandonó. Te perdemos la añade ya la misericordia. Y como dice acá, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. ¿Qué quiere decir? Está diciendo que la persona que confía en hombre va a quedar abandonado, va a quedar como un desierto. Ahora yo me pregunté, ¿de dónde sacó Jeremías esto? Así ahora yo estudio. ¿De dónde sacó Jeremías? Dios le reveló. Claro, Dios le reveló, pero ¿de dónde? ¿Quién había hablado algo semejante? A ver si se acuerdan. ¿Quién había hablado? Google, 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 Google. El rey David había hablado. El rey David dijo en Salmos capítulo 1. ¿Sí o no? Bienaventurado el balón que medita de día y de noche en la ley de Dios. Será como árbol plantado con la corriente de agua que a su tiempo da fruto. No así los que pecan. Será como la retama del viento que viene y le sople y le lleva. Así está escrito. Vamos a ir después a Salmos 1. Pero así está escrito. Inclusive acá, ahí sale como referencia. Pero sigamos leyendo. Entonces, ¿quién es el maldito? El que confía en el hombre. ¿Qué va a ser el hombre que confía en el hombre? Va a ser un... Su vida va a ser un desierto o pata o desapareceta. Después, versículo 7. Bendito el balón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará dar su fruto. ¿Quién dijo esto? ¿Eh? David. Jesús está diciendo que en el corazón contaminado salen hurto. Ta, 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 ta. Ahora él está hablando que el pueblo pecó, el pueblo hizo esta cosa, el pueblo se alejó de la palabra. Está usando un texto de David para se entender. ¿Y David qué había dicho? Que el hombre que medita en la ley de Dios es bendito, dijo. Medita de día y de noche. Considera su alma. Considera su vida. Eso había dicho David. No necesito buscar ese salmo. Ya ustedes saben. Ahí está mencionado. Salmo 1, del 1 al 5. Ahora, versículo 9. Y ahora dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué habla eso? ¿Por qué tu corazón es engañoso? Porque está metiendo enseñanza de hombre. Está metiendo mandamiento de hombre. Y está dejando las cosas de Dios. Nembo tabúgina. Y es perverso. ¿Por qué hace que vos creas? Fíjate, ¿por qué el rey creía en Ananía y no creía en Jeremía? Porque Ananía le estaba dando satisfacción a su carne. Pero Jeremía le estaba dando lo que Dios dice. Y no le gusta eso al hombre. Por eso, nuestro corazón nos engaña muchas veces. ¿Y por qué? Porque estamos pecando. ¿Sí o no? ¿Por qué queremos aceptar la mentira? Porque hay pecado en nuestra vida. A nosotros les gusta escuchar a las personas. Por eso queremos ir. No, pero... No es tanto así, no sé cómo. Si vosotros caemos. Entonces, ese es un corazón contaminado. Entonces, ¿qué va a salir de un corazón contaminado? Adulterio, homicidio, todas estas cosas. ¿Se entiende, no? Bueno. Terminemos. Entonces, ¿qué cosa puede limpiar el corazón de una persona? Salmo 119, versículo 9, que dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así dice. ¿Con qué? Yo quiero que los jóvenes tengan corazón limpio. No voy a hacer eventos grandes. Ni no voy a hacer nada de esas cosas. Voy a todos los días predicarle palabras. Nosotros lo que pasa es que no nos acostumbramos a escuchar. Nos acostumbramos solamente. Usted le va a mover tres horas, cuatro horas sin problema. Pero escuchar las palabras como... Ah, topaba. Jale, pues ya. Oh, esa tele. Porque al final lo que nos vamos a hacer es a sentarnos a ver tele. ¿Qué es lo que realmente Jesús decreta acá? Versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Qué cosa? El transgredir la ley de Dios. Tener el corazón contra la ley de Dios son lo que contamina el corazón. Esa es la definición exacta. Oponerse a la ley de Dios. Oponerse a la escritura. Oponerse a lo que Dios te dio como cosa que puede limpiarte. ¿Qué hace? Contamina tu corazón. Después. Pero el comer. Y atiendan bien ahí. El comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No es el comer. Si en la escritura dice no comer estas cosas y vos comés, ¿qué estás haciendo? Espiritualmente te estás revelando contra Dios. Y si vos te revelás contra ese mandamiento, te vas a revelar contra otro. Y te vas a revelar contra otro. Y si vas a seguir. Si o no. Fíjese. Por eso lo que acá Jesús está aclarando, si tu mano está ritualmente sucia o limpia o lo que sea, eso no importa. Acá lo que importa es que vos hagas lo que dice la Biblia. Y en Timoteo parece que está escrito que por la palabra, los alimentos por la palabra son y la oración son santificados. La palabra, lo que dice la Biblia, la oración es que vos estás dando gracia por lo que comes. La palabra te dice eso. Gracias. 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 Gracias.